La chica rescató a una menor de una banda de trata. Esto fue en Mar del Plata. Exactamente. Pasó a principios de año, pero recién ahora se conoce el caso. La chica tiene 17 años, fue engañada y raptada por una red de trata. La vendían por 20 mil pesos y por suerte esta mujer pudo el coraje, ¿no? Frente a toda la inacción judicial y policial, esta mujer se plantó, se hizo pasar por prostituta, entró en la casa y pudo rescatar a esta chica. Y hay, bueno, tengo entendido que hay un detenido, Sergio Gabriel Sánchez, pero la periodista que investigó todo este caso, que lo sacó a la luz, es Carolina Villalba, que es periodista de ETN y ahora está conectada con nosotros para contarnos cómo fueron los entretenores de toda esta investigación. Carolina, muy buenas tardes. Pablo Funaro y Alejandra Castillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien, todo bien. La verdad, has escuchado la introducción y es así, tal cual. Es increíble la historia. Contame un poquito de... Vos estuviste en contacto con la abuela. ¿Cómo fue más o menos desde que arrancó el caso? ¿Cómo pudo infiltrarse en esta red? Sí, yo me contacté gracias a una periodista de allá, que le voy a mandar un abrazo grande, porque me acercó. Este caso me dijo que una abuela había rescatado a su nieta, esta mujer tiene 58 años, de una red de trata, que fue, bueno, en enero, el 22 de enero, más precisamente, y la nena estuvo 21 días encerrada en un edificio que está tomado actualmente, en Avenida Libertad y Francia. Bueno, esta abuela nos recibió en Mar del Plata, fuimos con el equipo de TN hasta allá, ella estaba muy temerosa de contarlo, imagínate que esto fue en enero y recién se conoce ahora, pero porque ella no quiso salir a hablar, no quiso contar, tampoco los medios de allá lo reflejaron, porque la justicia lo tapó bastante, tengo que decirlo, si no fuera porque fuimos con el equipo de TN allá, este caso por ahí no salía a la luz. Y bueno, ella nos contó que se tuvo que hacer pasar por prostituta, ella supo dónde estaba su nieta gracias a una mujer que frecuentaba este prostíbulo, que aún sigue funcionando en la actualidad. Bueno, ella me contó que... ¿Cómo sigue funcionando? ¿En el mismo lugar? Sí, porque hay gente, ustedes decían, hay un solo detenido, y la que la regentió está viviendo ahí. Hay otras mujeres que están siendo explotadas sexualmente, que no son menores, sí se pudo rescatar a tres menores más, que están en resguardo, que bueno, de ellas no conocemos la historia porque van en causas paralelas, porque se hicieron distintos allanamientos en el marco de esta causa. Pero bueno, todo lo tiene la justicia federal, sí. ¿No unificaron la causa? ¿Esto tiene que ser una sola causa? Sí, eso es lo que están haciendo ahora desde la justicia federal. Nosotros nos reunimos con la fiscal Mazaferri, la obra Mazaferri, de la Fiscalía Nº 1, y nos dijo que estaban unificando las causas porque en realidad se conoció este caso por la abuela, pero después con los allanamientos se fueron recibiendo más denuncias. Entonces lo que estaban haciendo en estos momentos era unificar las causas. Y terminando de hacer pericias, escuchas y una serie de medidas de prueba que pidió la fiscal para poder detener a más personas. Lo que sí me decían era que esta mujer que la regentió, contemos más o menos cómo fue, la nena se contacta por Facebook con esta mujer para intercambiar ropa por Marketplace. Cuando estaban en el punto de encuentro, mirando la ropa para intercambiar, pasa una camioneta blanca, la suben a la nena y bueno, la drogan. Ella dice que le pusieron un paño en la boca, que bueno, la drogó totalmente y cuando se despertó estaba en una habitación de un edificio rodeado de hombres y mujeres. Y una de las mujeres, que está la que menciona muchas veces en la entrevista a la mujer, nosotros la tuvimos que cortar porque todavía no está imputada esta mujer, que es la pareja de Gabriel Sánchez. Esta mujer le dice que tenía que trabajar. Entonces ahí, bueno, la drogaron, ella dice que la pipiaron, que le dieron paco, después la pusieron marca en la boca y así la mantenían drogada todos los días, los 21 días que estuvo. Primero estuvo 15 días encerrada y después los últimos días dice que la dejaban salir, pero acompañada por esta mujer. Carolina, te interrumpo un segundo, perdóname. Vos estás habituado a los temas policiales. Hace muy poquito, nosotros también en nuestra cuenta de redes sociales lo publicamos, hubo un video donde se produjo una pelea en Mar del Plata, entiendo que debe ser un lugar usurpado y presumo que es el lugar que vos estás hablando. No, este es otro. En Mar del Plata hay muchos edificios tomados, sí. Es otro edificio. Pero las condiciones entonces un poco serían similares, no por el hecho de que en este último haya algún tipo de trata de personas, pero bueno, el caso que vos investigaste, sí. Sí, totalmente. O sea, son casos paralelos, pero muy similares, donde hay gente en situación de calle, gente que, bueno, no tiene para vivir y cae en estos lugares, muchos de ellos son usurpados. Otros no, otros departamentos son alquilados. Hay personas que están a cargo de estos departamentos. Pero tenemos que decir que son edificios que son tomados, que son proyectos que a medio terminar, que el Estado los apropió y están en remate. Hoy vos entras al sitio de remates judiciales de la provincia de Buenos Aires y hay un montón de estos edificios que están siendo rematados porque los tomó el Estado, ya que las empresas que tenían a cargo esos proyectos nunca los terminaron y quedaron a medio hacer. Y ahí es donde funcionan este tipo de bandas. Claro. Además, Mar del Plata está muy, muy picante. Está tremendo. ¿Cómo está la chica? Tiene 17, ¿no? 17 años. ¿Sabés cómo está? Sí, ella está siendo acompañada por un equipo interdisciplinario de Mar del Plata. También se contactó la Asociación de Víctimas de Trata de la provincia de Buenos Aires para darle acompañamiento. Ayer hablé con ellos, me dijeron que le hicieron una pericia psicológica para acompañar también como de parte a la causa. Ella habló en cámara, Jesús contó todo lo que le había pasado. Y bueno, estas pericias que se estuvieron haciendo complementarias son para determinar si ella sufrió algún tipo de secuelas, si tiene secuelas de todo lo que vivió. Y sí, efectivamente sí. Hoy recibí el informe y es lo que determinó un perito psiquiátrico. Así que, nada, ella está siendo acompañada, pero tiene mucho miedo. Ella vive ahí en Camet, afuera del centro Mar del Plata, y dice que su captora vive a siete cuadras. Vive con su novia ahí. Entonces ella tiene mucho miedo, no quiere salir. Su abuela tampoco. Ella está sin trabajo porque no la quiere dejar sola. Imagínate que no la quiere dejar ni un segundo sola. Entonces, bueno, la situación es complicada. Pero, por suerte, está siendo acompañada. Y el consumo de sustancias también, porque eso, alguna secuela le debe haber dejado. Veintiún días consumiendo droga, imagino que tendrá que hacer algún tipo de desintoxicación, algún proceso de eso. Sí, eso lo hizo. Cuando estuvo en el cuerpo médico, la derivaron. Y, bueno, pudo hacer todo ese proceso de desintoxicación, pero a ella le quedaron. Me dijo la abuela que ella tuvo mucho tiempo con abstinencia. En otros días de abstinencia, que estaba muy nerviosa, se la vivía ansiosa. Pero, bueno, por suerte, nosotros la vimos hace un mes aproximadamente, cuando fuimos a hacer la entrevista, y la notamos bien, digamos, físicamente. Pudimos hablar con ella y la notamos más tranquila. Pero, bueno, todo ese proceso, todos esos meses, fueron bastante difíciles para toda la familia. Un calvario. Seguro. Caro, muchas gracias por el contacto. Y felicitaciones, ¿no? Felicitaciones por el trabajo. Por el trabajo, por dar a conocer esta historia también. Así que, bueno, seguimos en contacto y que sigas muy bien. No, gracias a ustedes por darme el espacio. Les mando un beso grande a todos. Gracias. Bueno, Carolina Villalba, periodista de TN, que sacó a la luz este caso Espantos.